Música Sabes morenita que, que ya voy a abandonarte Que el cariño que me das, no da ni pa' consolarme Si te decidieras tú, a entregarme tu cariño Yo te adoraría por toda la vida, tú serías mi reina, yo tu rey Yo te adoraría por toda la vida, tú serías mi reina, yo tu rey Me estás jalando, jalando la rienda Parezco tu cuaco, y no tu rey Pero me estás jalando, jalando la rienda Parezco tu cuaco, y no tu rey Y pa' que lo sienta, a bien forzado Música Cualquier artimaña vale Yo no te quiero engañar Porque de verdad te quiero Anda monenita, ya no seas malita Dame tu boquita, dámela Anda monenita, ya no seas malita Dame tu boquita, dámela Me estás jalando, jalando la rienda Parezco tu cuaco, y no tu rey Pero me estás jalando, jalando la rienda Parezco tu cuaco, y no tu rey Y te lo dije Morena Que te iba a abandonar Música 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 Me estás jalando, jalando la rienda Parezco tu cuaco, y no tu rey Pero me estás jalando, jalando la rienda Parezco tu cuaco, y no tu rey Música